Mmm… Esto, you said, it was yours or normal. Eh, Sensitive Content, me pone. No le digan nada, que nos van a banear los streams. Nos han pasado una polla. Que nos pasan polla. Yo no le voy a dar así, maje, eh. Dale tú, Blanc, que no estás en stream. Dale tú. Me lo he dicho, me voy a comer una polla. ¡Ponlo! ¡Hostia puta, no lo veáis ni de coña! ¡Aaah! ¡No, es peor que una polla! ¡Aaah! ¡No, hostia! ¡No! 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 ¡Es un tío muerto con la polla explotada! ¿Qué dices? Cállate, eh. ¿Por qué no os lo cuentas? ¡Pero si me has preguntao! ¡No jodas, pero no, eso no! Me ha matao. Todos, todos, vale. Hay otro, hay otro. En side, bomba. Me matan en el side. Uno, corta, corta. Tengo uno corta. Corta, corta, ayudarme. ¡Side, Side, Side, Side! ¡Escondidos! ¡He tocado! ¡Vamos, ya está! Ya está, chicos, ya está. ¡Vamos, coño! Silencio, por favor, corta el último. ¿Cómo están en el side? ¿Me he metido a Molo? Está en side, en side, en side. Ya está. ¡Oh, bueno, coño! Que ya sacas, que tenéis sacas por ahí. Solo llevas una flash, eh. Me cago en mi puta calavera. ¡No, domo! ¿Aquí, parece? Nada, eh. No entran, no entran. No, no entran, tranquilo. Puedes pasar, puedes pasar, tranquilamente. ¡Tenme arriba, Tens! Se aguanta, corta, corta, corta. ¡Corta! ¡Corta ya más! ¡Uno muy tocado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dos puntos! Vale. ¡Vamos! ¿Estamos rotando? ¡Cuidado, uno no lo he visto! ¡Ojo medio! ¡Larga, ya! ¡Larga, ¡Larga! ¡Franqui, te quiero más rápido! Si decimos esa, te quiero con Black para hacerle el refrag. ¡Casa uno! Entra ya, casa. Y corta ya. Ramos, chicos, va. Y larga, y larga. Por todos lados. Por banana, va. Tengo un humo y una flash, vamos a intentar aprovecharlo. Tengo un flash. Lo intentamos, eh. Medio uno ya. Dos. No. Uno corta. Yo se aguanto, se aguanto. ¡Humeo larga! ¡Larga uno! Tres medio, tres medio. Bueno. Dos armas, está guay, chicos, está guay. Chavales, acordaos de lo que os dije. No limpiamos tan rápido banana. Tenéis humos, tenéis molos, gastadlo todo. Todo. Ese recurso es un recurso, como os dije, que no es fiable. Otro eco. Hacer un full eco. Tienen que tirar la flash. Sí, cuando... Vale, Black, tírala, tírala. Vale, va. No veo nada. Se ha matado, se ha matado. Vale. Buena. Calma, calma. Tengo humo, Stax. Tengo humo, espérate. En coche, aguantando. Ya está, te hemos encerrado. Está en coche. Yo tengo su espalda. Si sale de baño, lo digo yo. Vale, jugar juntos ahí, línea o algo. Ahí. ¿Cómo? Juntos por larga, vale. Juntos por larga. Va, 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 va. Estoy pillando un AK. Voy, voy, voy. Vamos, los dos juntos. Seguid, va. Una, dos, tres. Vale. Espérate. Tengo flash. No, no, no podemos esperar. Eh, pit, pit. Pit, pit. Pit, sí, en roto. Hay que comerle. Venga, ya está. El puso. Va a llegar el momento que levanten las orejas, ¿vale? Igualmente están jugando bien. No están jugando a lo loco. Lo están planteando bastante bien. Va a llegar el momento que levanten las orejas. Prácticamente a mí no me están pareciendo nada del otro mundo. O sea, ahí tenemos ventaja, señores. Venga, va, chavales. Venga, va, chavales. Vamos, hostia. Cuidado, eh, flash. Piña, aquí cerca. Una, dos, fuck off. Ha caído mal el humo. Sí, sí, ha caído mal. Por bocas. Venga, va. Flaseo. Está solo, eh, Benz. Y le vamos aquí en pit. Vale, pete con siete medio. Vale, a la de una. Frankie. Corta. Frankie, ¿me oyes? Sí, sí. Ya nada, ya nada. ¿Cómo va? No, yo soy el de Alonso, eh. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Te tengo por... ¡Side, right! ¡Right, right, right! No sé quién es. ¡Bueno! 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 No, no hay tiempo. ¡Aquí! ¡Me mata! ¡Apoyamos! ¡Ruby! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Perecha, han cruzado más de uno, eh! ¡Cuidado! Cerca mío, ya. Cerca de Ruina, es uno. Ruina, han metido uno. Sí. ¡Vamos, Ten, juntos! ¡Zumbas, es tuyo! ¡Buena! Dos contra uno. ¡Flaseo, flaseo con Ana! No sabemos dónde está. ¡Tocad la bomba para que asome! ¡Vamos! El negro. Mira que hayan mirado, pero se ha aguantado. Detrás acá que aún no sepamos jugar en líneas. Que os tenga que decir yo lo del boosting MCT y que os maten sueltos, Black. ¡No quiero que te maten en ese ángulo! Uno me asoma ya. Tengo que okear, eh. No puedo hacer nada más. Que sí, te lo he cruzado. Te espero, Stax. Espérame. Te voy a tirar una flash y le sales tú por corta, ¿vale? Hago yo ruido en larga. Vale. Le he piqueado. Buena. Esta ronda es nuestra. Tiro humo. Cerca uno. Me ha dado casco. Tiro moly, tiro moly. Me entran. Uno creo que barbacoa. Cuidado barbacoa, eh. Me sube. No. Muerto. Buena. Vente, otro. Apoyamos para allá, Rubin. Dos. Vale. Venga, avance, chavales. No os apaguéis. Venga. ¿Cómo era? Ruso que veo. Ruso que mocheo. Let's go. Nadie cerca, nadie sacos. Comemos, eh. Saltando, saltando. Uno cerca. Primera, primera muerto. Saltar, saltar, saltar. Me jonde el negro. Buenísima, joder. ¡Vamos, coño! Tente, tente. Vale, ya está. Yo estoy cerrado. Vamos juntos, ¿vale? A la de tres. Una, dos, tres. Vamos por culo. No. 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 No lo veo. Si me ha rusheado medio. Creo que no. Tira un humo agresivo en casa. No, no, no. Uno cerca de medio, sí. Uno primeras, uno CT. Cuidado, boiler. Otro más medio. Ruina muerto, ruina muerto. Ve limpio, chicos. Ve limpio. Vamos. Vamos, chavales. Venga. Vamos, coño. Cuidado. Me ruchan medio. Me ruchan medio. Me ruchan en medio. Me coméis los cuantos. Me levantamos, me levantamos, me levantamos. Cuidado a la espalda. Unos ratas, unos ratas y uno banana. Ratas y banana. ¡Vuera, coño! Uy, mira, encuentra. ¡Vuera, muestra! Muy tocao, muy tocado. Tranquilos, tranquilos. Venga, va. Ya está. Uno corta, reventado, muerto. Buena. Alarga, putos. Mayonés a nadie. ¡El tercero! Buena. Nadie más. Nipi a pit por favor, vale, cap alto, uno largo, me tiran humas ahí, no veo nada larga ahora eh, uno corta, larga que queda Larga se va, no se va, está muertísimo Larga, wow, muy toca larga y otro más, no importa Algo ha pasado, alguien ha tenido que ver, algo ha tenido que pasar para que ese nido esté tan pendiente de banana cuando estamos haciendo la rapida Listo, Ruben, yo por la izquierda y yo por la derecha, vale ¿De modo? Aguanta, aguanta, anda ya, anda ya Tira, tiene un flash para limpiar second Cuarto de medio Calma, 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 calma Pegas a su humo, tranqui, no Vale, eh, acércate a casa Cuarto de casa Hay larga MP Ya está, ya está, Ruben Hay dos para atrás, hay dos para atrás Os estáis esperando cuando me digáis eh Tira un monopip Vale, tranquilo Ruben, aguantad un segundo, vale, voy a intentar joderle yo al de la FP ¿Vale? boiler, boiler, otro Puta madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Flipping para ti! ¡Para ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah cómeme los huevos! ¡Me tira el humo! ¡Pueden rushear banana! ¡Una nana! ¡Hada un 10! ¡Uno rushear! ¡Fuck! ¡Rushear medio bot! ¡Otro más medio muerto! ¡Vamos a! ¡Sí, sí! ¡Roséate casado! ¡Roséate casado! ¡Una en corta yo creo! ¡Lo busca! ¡Arraga! 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 ¡Tanto! ¡Tiro uno! ¡Arraga! ¡Vamos a la caca! ¡Tenéis de todo! ¡Estamos ya largados! ¡Fran desde de mini! ¡Dale! ¡A tomar por! ¡Goconigboco! ¡Elegaio canto! ¡Pero primero! ¡Por subnormales! ¡Huey! ¡Para tomar por por! ¡Huey! ¡Para tomar por por por! ¡Huey! 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 ¡Huey!